Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, nos dice la Escritura. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a pedir con confianza, sabiendo que si estamos pidiendo de acuerdo con la voluntad de Dios, Jesucristo lo va a hacer por nosotros. Él nos va a ayudar para que se cumpla la Palabra, la Escritura. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. En una forma sobrenatural, el Señor manda ángeles para que te ayuden. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.